Don Lucho Perrucho Out of control Don Lucho Perrucho I'm still only in Saigon Sonido Pa-pa-pa-pa-pa-aron rojo Oh la la I think I'm gonna wake up back in the jungle Estamos de vuelta señores Segundo aniversario pabellones Mil felicidades Me tocó pastel, mil gracias Desde la ciudad de la montaña La fuerza del sabor Sonido Pa-pa-pa-pa-aron rojo Don Lucho Perrucho Ok, 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 ok Vamos a dar la bienvenida a toda la banda Que nos viene acompañando en este programa Los Jokers de San Mateo Atenco Ya están presentes en esta noche La familia Cepeda de Guajimalpa Sí señor La familia Sotero Ah, sonido fantasy Claro que sí En este programa ya están presentes Oh yeah Familia Contreras Llegaron los chicos Sotero de Ocoyoacá Hoy con varón rojo Y las estrellas de La Wendy, la Wendy, la Wendy Desde Televisca Levanta la mano Wendy Todos juntos Ah, para el técnico Neymar Que ya le atinó A la cajita de los muñecos Pinche Neymar No me habías dicho Vas a ver Mano arriba, mano arriba El que no levanta la mano Es porque es puto Ay, pues yo sí, eh Oye Llegó la destrucción llamallera San Pedro de la Tizapad En esta noche ya está presente Creo que sí Y la gente de Enmandad Sonidera ¡Órale! El tremendo gato ¡Miau! ¡Disposar a un cierto! Aguanta, güey ¿En dónde está la bandota Que se está piseando En esta noche, por favor? Levanten la chela Levanten la chela ¡Qué bonito! ¡Mirá! ¡Levanten la cuba! ¡Chingaos! ¡Alexa! ¿Dónde estás, Alexa? ¡Híjole! ¡Pinche Alexa! ¡No la veo! ¡Alexa! ¡Levanta la mano! ¡Ah, mira! Luego te llevas a mi pinche ratita ¡No manches, eh! La violas y no sé qué tanto chingón le haces Pero bueno Vamos a iniciar el segundo set El segundo disco de la noche Creo que sí Estamos trabajando nada más y nada menos Que con el tatachanga Ramón Rojo Villa ¡Sí, señor! ¡Vamos a bailar, señoras y señores! Especialmente para toda la banda Pinche Borracho ¡Levanten la mano todos los borrachos, por favor! ¡Sí, señor! ¡Ahí está una cumbia para ustedes! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!